Es importante que también nosotros podamos expresar lo que somos, lo que queremos ser, el deseo y para eso utilizar la palabra. Las palabras son también las que nos significan, las que nos dan sentido y las que van marcando los ritmos del proyecto nacional a través de sus realizaciones. Así que es un placer estar en la Ciudad de La Plata, es un placer estar en CUEME, el canal de nuestra provincia, 15 millones, donde en toda la extensión de la provincia aquellos lugares que todavía no lo tienen, claman, cuando uno cuenta en las charlas o en los actos que hay un canal que habla de la provincia, de lo que sucede en la provincia y de nuestros intendentes y nuestros partidos de la provincia de Buenos Aires, dicen, ah, lo quiero, lo quiero. Entonces, bueno, uno tiene que estar ahí y uno dice, no, pero yo no, no tengo nada que ver. Simplemente estoy diciendo lo bueno que es que nosotros podamos expresarnos, tener, por ejemplo, en CUEME o en la revista de la Paco Urondo, espejos donde poder mirarnos nuestra propia realidad y que eso nos ayude a pensar. En el último tiempo estaba viniendo bastante a La Plata. ¿Cómo ve la realidad de la provincia de Buenos Aires? Bueno, en realidad yo nací acá. Lo que pasa es que en 1976 mi familia decidió cambiar de localización geográfica. A ver, me parece que el desarrollo es desigual según los territorios, los liderazgos, las ocasiones que se aprovechen para vivir plenamente el proyecto nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Lo que empezó Néstor es precisamente la posibilidad de distribuir el ingreso, de distribuir la palabra, de distribuir el conocimiento y La Plata, que es una ciudad ceñera en todas esas cuestiones productivas, culturales con la universidad, políticas, grandes líderes políticos de todos los partidos políticos han salido de nuestra ciudad. Me parece que tiene que recuperar ese lugar y no ser únicamente lo que era la joya de la generación del 80, sino que sea una ciudad que esté de lleno en el proyecto que se lleva adelante y una ciudad para todos los 700.000 platenses y no únicamente para determinados sectores. Para eso está la política, para eso está la palabra, para eso está la posibilidad de dialogar y de polemizar en un marco democrático y bueno, presentar a Paco Urondo, con Florencia Santú, hablar de periodismo, la necesidad de vernos a nosotros mismos de modo crítico o de modo analítico, apasionar a veces pero siempre sincero.